Este viernes 26 de febrero se celebrará en el Cibima una reunión para los jóvenes de 18 a 29 años donde se dará a conocer el nuevo y ambicioso Plan de Formación para el Empleo que se pondrá en marcha en breve en nuestra localidad. Este viernes 26 de febrero a partir de las 5 de la tarde, el Cibima acogerá una charla informativa para todos los interesados. Las Delegaciones de Juventud, Bienestar Social y Fomento de Empleo del Ayuntamiento de Manilva para intentar paliar la problemática existente del paro juvenil quieren contribuir al problema generado con medidas reales que faciliten la mejora de la empleabilidad, la educación y la integración social y disminuir por tanto el desempleo en esta franja de edad. Agustín Vargas, concejal de Juventud, manifestaba públicamente que el objetivo no solo es ofrecer actividades de ocio a la juventud. Se necesita una generación preparada y que tenga posibilidades laborales a corto y medio plazo. Es por ello que este Plan de Empleo Joven cubre esas necesidades imperiosas de desarrollarse para tener un buen futuro. Por su parte, el alcalde de Manilva, Diego José Jiménez, habló en términos generales, destacando que con la Bolsa de Trabajo, el programa Emplea Joven y este Plan de Empleo Juvenil se da respuesta a muchos vecinos y se alivia la lacra social del paro. El Ayuntamiento ha contemplado en el presupuesto de este año 2016 una partida de 70.000 euros dedicada a este objetivo. Proporcionar formación profesional a través de un itinerario formativo cuyo contenido estará tutorizado por un docente con cualificación profesional en la especialidad impartida y en alternancia con prácticas profesionales reales con la finalidad de propiciar la inserción laboral de los jóvenes desempleados en el tejido empresarial. Esta primera iniciativa municipal será una experiencia piloto que tras su evaluación proporcionará información valiosa para un mayor perfeccionamiento en futuras convocatorias. El programa se estructurará en tres cursos teórico-prácticos en los que participarán un total de 60 alumnos y que contará con un monitor-tutor en cada especialidad. El curso teórico-práctico tendrá una duración de tres meses, equivalente a 300 horas, de las cuales un mínimo del 75% serán prácticas profesionales. Los recursos, materiales, herramientas y equipos necesarios para el desarrollo de los itinerarios formativos serán aportados por el Ayuntamiento. Asimismo, las prácticas se realizarán en espacios, edificaciones e infraestructuras municipales, coordinándose en todo momento con los responsables de las áreas técnicas u operativas afectadas. El Programa de Experiencias Profesionales para el Empleo ha servido a jóvenes desempleados entre 18 y 29 años, residentes en el municipio de Manilva. Entendemos por persona desempleada aquella que sean demandantes de empleo no ocupadas, registradas en la Oficina del Servicio Andaluz de Empleo y que estén disponibles para realizar el curso.